Sin pelos en la lengua y claramente dura y directo y aunque le salpique, Shakira se va con todo contra Gerard Piqué, su expareja, y también contra Clara Chía, la actual pareja de Gerard en su nuevo tema musical. Además, señores, agárrense, Noticia Turbia, que ya sabemos cuál es el programa donde va a estar Yerimua, y por supuesto que tenemos que platicar de los eliminados de la casa de los famosos, que por cierto, el próximo martes 17 de enero arrancará con todo. Kenaos por fin, por fin cuenta por qué eliminó el Rose Yourself que tenía en su canal de YouTube. Esto y más rebambaramba que está sonando fuertísimo, mis doggies queridos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a mi canal, queremos ser más doggies del chisme. Y vámonos rápidamente a analizar el tema de Shakira que se estrenó hace unas horitas en el canal de Bizarrap, que por supuesto nos tiene con la boca abierta, yo ya les había dado una probadita en mi video pasado y en mis redes sociales, pero miren, qué bárbaro, qué manera, qué mercadotecnia. Pues ella dijo, yo estoy despechada, ahora sí no me importa, y aunque le salpique, yo le voy a cantar lo que me pasó en este nuevo tema musical. Aunque muchos dicen, ya, ya Shakira, ya es demasiado, yo no siento que es demasiado. Bueno, es como una manera jugosa, millonaria, de mercadotecnia de sacarle provecho a algo que ha estado en dime y en direte durante meses desde que se anunció la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. Parte de la letra que trae muchas directas, porque indirectas literal está muy claro, dice, una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú. O sea, diciendo, a ti te quedé grande, Gerard, por eso estás con Clara Chía, con una chava como tú, ¿no? Esto está para que mortifique, mastique, traga, tragues y mastiques. O sea, ahí va el juego del piqué, ¿no? Con el apellido. Y contigo ya no regreso, ni me llores, ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón, que te salpique. Y en el video está claramente que, pues, resalta el pique, ¿no? Dice, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Bueno, hasta el escandalazo que trae ella de Hacienda lo cita aquí y hasta la suegra. Te creíste que me eriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Esta frasecita, mis doggies, se va a quedar ya de leyenda, ya, ya todo mundo la vamos a decir. Dice, tiene nombre de persona buena, ojo aquí, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. O sea, literal, jugando con el nombre de Clara, ¿no? La pareja de Gerard. Para tipos como tú, a ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú. Luego hay una comparación también muy interesante. Dice, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio porque trabaja el cerebro. Un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento como un rehén. Para mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres, tráetela a ella. Que venga también. No, 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 no. Está de infarto el tema musical. Que, por cierto, ahorita que estoy grabando yo ya el video, lleva 3.8 millones de reproducciones en menos de una hora. Está de qué bárbaro. Qué fuerte, qué fuerte, mis doggies queridos. Y bueno, ya fue miércoles de la Casa de los Famosos. Salieron los primeros dos eliminados, como yo les dije. Y se ha anunciado que estarán saliendo de dos en dos. Mañana hay otros dos eliminados. Hasta que queden cuatro finalistas y entren dos el próximo martes. Está muy fuerte, Samira. Está muy fuerte este niño que le dicen Thor. Está muy fuerte, Raúl, también. De que suenan que podrían ser de los favoritos que lleguen a la final de la Casa de los Famosos. Eliminados de este miércoles fueron Jairo Zapata y Paola Villalobos. Ellos quedaron eliminados. Y bueno, así se van a ir progresivamente. Así que estaremos muy al tanto de todo lo que se viene. Están viendo el póster. Ya Telemundo Realities anunció que ya anunció a seis participantes que van. Pero faltan otros once más para que den efectivamente los 17 participantes. Que serán en total los que entren a la Casa. A reserva que también haya una sorpresa. Porque ya saben que siempre nos tiran una sorpresa grande. Ay, pues qué cosas, mis doggies queridos. Hay mucho que platicar. Entre ellos el anuncio que se dio el día de hoy. De la grabación de la miniserie de la vida de Paco Stanley. Este conductor que se ganó el cariño del público. Y que lamentablemente fue asesinado. Ya se dio a conocer justo el elenco que participará en esta miniserie. Entre ellos está Diego Boneta, Belinda, Luis Gerardo Méndez. También está Bárbara López, Jorge Zárate, Roberto Duarte. Es una producción de Pablo Cruz. La miniserie fue escrita por Alejandro Aldetre. Que ha trabajado en La Casa de las Flores. Y Rodrigo Patterson de Bad Hombre. Así que será el responsable de los seis episodios que contendrá esta historia. Va a ser dirigida por Humberto Hinojosa. ¿Qué papel va a interpretar Belinda? Esto ya está, miren, en el run run muy fuerte entre toda la prensa. A lo que sabemos es que Belinda dará vida a Paola Durante. Efectivamente, ella será la que interprete este personaje. Que formaba parte de la producción. Y formaba parte de las chicas que acompañaban a Paco Stanley dentro de sus programas. Así que estaremos muy al tanto de las grabaciones. Y por ahí está también la información de que el próximo 22 de enero van a arrancar las grabaciones en la Ciudad de México. Así que estaremos, por supuesto, muy al tanto de esto, por supuesto. Oigan, mis doggies queridos. Pues bueno, vámonos con Machis, me cito. Porque de pronto en el canal de YouTube de Kenya Oz desapareció el Roll Yourself. Sí, este famoso Roll Yourself en donde ella cuenta todo el amargo momento que vivió con Juan Luis Pantoja y Kimberly Loaiza. Y que le ha traído un escandalazo. Tema que evidentemente ha tratado de evadir con la prensa. Pero yo quiero que vean cómo ella finalmente en un en vivo platica con sus seguidores. Y explica el por qué ella eliminó el Roll Yourself de su canal de YouTube. Cuéntanos del Roll Yourself. Nada, ¿qué les puedo decir? Es decir, siento que ya era algo que yo ya tenía bastante tiempo queriéndolo hacer. Y no lo eliminé porque ese Roll no me pertenece. Es de mi antigua disquera. Y pues nada, entonces no lo eliminé porque no me quería meter como en un problema legal. No estoy segura si lo elimino o me puedo meter en un problema legal. Entonces mejor nada más lo puse en privado. No sé cómo darlo de baja en Spotty. Ya que esté más tranquila voy a tratar de comunicarme con mi antigua disquera. Y como ver qué podemos hacer para también darlo de baja. Yo sé que muchísimos de ustedes, para ustedes es un himno y así. Pero para mí fue algo que me trajo cosas muy negativas en ese momento. Y que tanto de muchísimas partes se actuó mal. Y se generó un odio en redes sociales hasta el día de hoy. Que no sé, que ya no me parece lindo. Y que quiero eliminar de mi vida poco a poco. Porque pues no sé, estoy enfocada en mi familia. Estoy enfocada en mi equipo, en mi trabajo, en mis amigos. En mi vida personal. Y nada, yo sé que a ustedes les encanta. Y me dicen, Kenia, déjalo y demás. Pero quiero que sepan que para mí no es algo agradable. ¿Saben? Es algo que fue una etapa de mi vida. Pero que ya, o sea, no está. Vaya, vaya. Pues miren, qué bonito lo dijo. Qué bonito lo explicó. Qué bien, tranquila, relajada. Así es como se deben de contestar esos temas. Nada de evadirlos. Nada de que me voy. Nada de poner malas caras. Por eso yo siempre les he dicho que es muy importante que asesoren muy bien a su famoso, a su cantante, a su actor para que sepa contestar esas preguntas incómodas. Y así, así posiblemente hubiera contestado Kenia Oz con el reportero de Ventaneando. Justo con Roberto Hernández. En aquel momento que ella evadió el tema y no quiso platicar a mi gusto. Lo hubiera contestado igualito, así como lo contestó. Así, sencilla, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque entre más lo evades, generas más borbo y más te chin. Bien, así. Miren, ella bien asesorada contestando. Deja tranquila la prensa. Contesta lo que ella quiere. Y da tantita carnita. Y se acabó. Así, tranquila, como lo está haciendo en vivo. Y miren cómo no pasa nada. Aclara la situación. Y tan, tan. Oigan, la que me dejó de pronto con una incógnita fue Kimberly Loaiza. Porque a través de su cuenta de Twitter que pone el siguiente mensaje. No me caen bien las personas que dicen mentiras. Bueno, a mí tampoco ni a nadie, yo creo. Pero, ¿qué querrá decir? ¿Habrá una indirecta? ¿O qué será el contexto de todo esto? Recuerden que este viernes 13 de enero va a pasar la boda, Juki Love. Esa boda que estamos esperando, por supuesto. Oigan, pues vámonos con más, más rebamba, ramba. Que esto me tienen. Miren, ay, muy emocionado. Porque hay muchos chismecitos. Y bueno, vámonos a la siguiente información. Porque Jenny Mua nos tiene en suspenso. Primero, había dicho que, pues, iba a estar en un programa. Empezaron las especulaciones de que iba a ser en la Casa de los Famosos. Yo les dije que no. De hecho, ella después confirmó, no, no es la Casa de los Famosos. Es un programa, es un reality que va a arrancar en unas semanitas. Y después, ya que dijo que no era la Casa de los Famosos, empezó a comentar entre ellos una historia que dice, tengo junta con una televisora ahorita. Entraré a un programa que no van a soportar. Pues toma, perro, tu croqueta. Chicas, voy a ir a comer rapidito. Voy a ir a comer rapidito. Este, y tengo un Zoom con una televisora. Porque les dije que se viene algo turbio. Entonces, voy a hacer el Zoom. Y ya después de eso, les hago live. Porque hoy hay compromiso laboral. Vaya, vaya. Pues miren, pues si no es la Casa de los Famosos, pues no es. Recuerden que también está la especulación de que se va a hacer el Hotel de los Famosos aquí en México, que Televisa lo trae. Pues tampoco es el Hotel de los Famosos. Es un programa. Ella no va como participante. Sí. Déjenme contarles la información que me llega, fresquecita, y que se las voy a compartir. Pues ustedes saben perfecto que en una semanita se estrena La Venganza de los Sex. VIP, están viendo el póster oficial. De hecho, el próximo jueves será la conferencia de prensa. Porque el programa arranca el 24 de enero. Y será martes y jueves. Entonces, a lo que tenemos entendido. Bueno, ella no va como participante porque es el reality. Ya se grabó. Ya sabemos que va Leslie Gallardo, La Divaza, Lisbeth Rodríguez, Nuestrada, entre otros. Bueno, ya lo platicaremos más a fondo acerca del elenco y el chismecito que se viene. Bueno, pues La Venganza de los Sex, a lo que yo sé, va a tener un programa de entrevistas. ¿Y qué creen? ¿Quién creen que lo va a conducir? Pues efectivamente, Yerimua. Pues dejó muy buen sabor de boca con MTV. Está en el ojo del huracán Yerimua. Y por supuesto, pues qué mejor que ella conduzca este programa para que haga las entrevistitas. Y por supuesto, esté en el ojo del huracán. Y más que ella estuvo en el ojo del huracán el año pasado con la culminación de su relación con Brian, el Paponas. Y pues el tema es La Venganza de los Sex. Pues bueno, yo hasta ahí, si fuera parte de la producción, le llevar a Alex y pues ahí armar un debate con todo porque se presta el programa. Se presta con todo. Porque es La Venganza de los Sex, literal. Así que pues ella está muy emocionada, muy contenta con esta oportunidad. Y pues yo también la entiendo, ¿no? Qué mejor que ir de conductora a ir de participante a un programa, ¿no? Entonces, ahí ya ella va a ser la estrella, va a ser la conductora principal. Y pues le deseamos mucha suerte. Noticia turbia que se las tenía que contar en estos momentos, mis doggies queridos. Y yo quiero saber sus opiniones aquí abajito en mis redes sociales. Suscríbanse a mi canal. No olviden suscribirse, mis doggies queridos, para ser más doggies del chisme y del corazón, por supuesto. Les mando un besote sabroso. Nos vemos en nuestro próximo Vaya Vlog. ¡Suscríbete al canal!